Termina un mes de mayo en los mercados que se ha caracterizado por ser un mes tranquilo, un mes en el que no se ha cumplido eso de vender en mayo y salir del mercado, sino todo lo contrario, hemos visto avances en el IBEX 35. En este mes el IBEX 35 ha marcado un nuevo máximo anual, este sería el primer aspecto que destacan nuestros analistas respecto al mes de mayo. El segundo, que han sido los grandes valores, los grandes blue chips, los que han animado al IBEX 35, especialmente Repsol y Santander, también lo han hecho bien, Telefónica, Iberdrola y BVA que se va recuperando tras haberse quedado un poco rezagada. Otro aspecto que destacamos de este mes es que los bancos medianos han pesado negativamente, Popular, Bank Inter y Sabadell lo han hecho mal, pero al final el peso de los blue chips ha sido superior. Las constructoras tampoco han tenido un buen mes y si miramos por valores, Viscofan sí que ha tenido un buen mes de agosto subiendo un 11%, y en el lado negativo, Centis ha perdido la media de 200 sesiones y se ha dejado un 15%. Más aspectos del mes de mayo que se han marcado nuevos máximos anuales en el futuro del CAC y del Eurostox, que hemos visto nuevos máximos históricos en el futuro del DAX y en el SP. Y además tenemos que hablar del comportamiento del Nasdaq, que está a punto de marcar máximos anuales. Parece que la crisis de las tecnológicas se ha dejado atrás en este mes de mayo, un mes en el que Apple lo ha hecho muy bien, acumulando subidas en torno al 8%. Nuestro por ciento.